¿Qué tal mis hermanos youtuberos? ¿Cómo están? Hoy les traigo el segundo capítulo de Happy Crap Happy, Happy, Happy Crap Y aquí me encuentro con Aldo Daniel 24 Happy, 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 happy ¿Qué más gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí Aldo Daniel 24 trae en un nuevo video colaborativo con este Metal Halo Beto, Alberto Fernández Yo conocen varios de ustedes en YouTube, cuidado Bueno, este es el segundo capítulo de Happy Crap ¿Qué queremos tanto? ¿Cómo ustedes nos quieren a nosotros? Exactamente, y ahorita pensaba acabar mi casa como la dejamos ayer Bueno, ayer no, me la... Bueno, sí fue ayer Que no acabe la casa Ahorita donde me presenté fue la casa de este Aldo Este es mi casa Ah, sí, aquí ya fundí el hierro Porque como en el anterior capítulo Ya teníamos hierro Ah, sí, les quería informar que cuando apenas Este Aldo me invitó al mundo Dijo, oye, grabamos Y yo dije, ah, pues sí Y ya fuimos al mundo Y no sé dónde era la celda de la mina Y pues me mató Por eso, si me dieron cuenta No tenía mi... Muro de experiencia Ahorita ya lo tengo porque... Porque he matado para conseguirla Y ese no me dio Y ya soy nivel 2 Pico Pico Le interregalo a una chuleta Para que no me delates Ahí está ¡Wii! Estilete Para mi chuleta Y siempre será chuleta Bueno Bien Bueno, como ahorita se darán cuenta Como que... Mi capturador, no sé qué le pasa Algunas veces está loco Porque si va bien, se atrasa O no se oye el audio O sí se oye el audio Pues te quedas con cara ¿De qué onda? Es que es rara la capturadora En serio Pírate Oh, hay una vaca Oh, qué bonito La vas a matar También digamos Si quieren este paquete de texturas O cambiamos a otro Al de Halloween O al normal O compramos otro Lo compraré yo ¿Verdad? Porque Sí, él lo comprará No creo que lo quiera comprar Yo soy pobre Yo soy pobre ¡Jajaja! ¡Wii! Bueno... Oh, ya tienes armadura Oh, y me regalas tantito de iron No ¡Jajaja! ¡No! Ok, ten 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 Ok ¡Wii! No, no Eh, eh ¡Ah! Ya, ya Oye, me bajaste dos corazones y medio Ella es una espada de piedra A ver ¿Dónde estás de iron? ¿Cuánto te bajo? A ver, espérate Espérate ¿Cuánto te bajo? Uno y medio Ah Jajaja Jajaja A ver Es que tengo la armadura HD Del mundo A ver ¿Cuánto te bajo con esto? Este Tres y medio Ah, te bajé más Es que te doy un crítico Jajaja 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 Ven acá, cerdito Jajaja Ser esto y nos vamos a la arena, ¿no? ¿Cómo ves? Pues yo quiero acabar mi casa Bueno, pues acabo tu casa y yo me voy a minar Bueno Aunque sea me voy a hacer una armadurita de cuero Noob Porque no tengo suficiente Les noob, por eso no tiene armadura como yo ¡Eh! ¡Esto! ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? Exactamente, ¿qué quieres pelear? ¡Oh! ¿Qué es esto, Gris? Jajaja Esa arcilla Oh, verga, yo quería asistir No me gusta A mí sí ¡Ay, un pulpo! ¡Ay, no! No lo había visto con este texto ¡Ay, no! La lava La lava La lava La lava La lava Necesito... Necesito, ¿qué? Esta es aquí Arera Y de... ¡Ay! ¡Ay, tengo lag! Perdón, si tengo lag, es que... Este no es mi mundo, no hay que vestirlo No, pero esto es como moderador y no debes de tener lag No sé No sé, tengo lag O te pasa el mundo ¡Ay, qué estúpida calaca! No manches, no se puede... Sí Pero no se puede jugar en un mundo diferente No es make-up Oh, me dio... Me dio un arco encantado ¡Ay, qué suerte! ¿Poder 1? Exacto Pero... Un arco encantado es un arco encantado A ver, mientras yo acabaré mi caso A ver, le gusta... Ustedes van a decidir qué caso es la mejor Que será la mía, claro Cuando esté terminada, claro, verdad ¡Ay, me caí! Lo acabo en un capítulo ¿Cuánto puedes dar? Yo no ¿Sabe? Necesito... ¡Huya! ¡Huya! Pues tendré que ir a la mina, perdón, pero... Nunca calculo qué cosas tengo Ahí explico Esta mina no me gusta... Ah, mira, huya ¡Uy! Mucha huya ¡Oh, honguitos! ¡Huya! Siempre me pregunto por qué hay honguitos en las minas Está oscuro ¿Y qué tiene? En la oscuridad salen Y pero, ¿por qué en la... En las Islas Champi salen? Por cierto, no sé si este mundo tenga Islas Champi Pues quién sabe, no es mi mundo Algún día iremos a explorar Algún día Algún día que ese día no soy ni mañana Pues quién sabe, ahorita yo puedo ir a explorar todo el mundo ¿Será algún día? ¿Sí? ¿Pico de hierro? ¿Dónde está mi pico de... Ya 27 Ya tengo que esperar ahí De sobra Paquito Aquí estamos escuchando música ¿Qué no te gusta este atrello? ¿Atrello? ¿Qué es ese grupo? Eh, no lo conozco No, no No No, no lo conozco No, mientras que se cose todo pues Picale un poco de guijarro para las escaleras Para el tech out Oye, lo único que me gusta de este paquete de texturas es el... ¿Guijarro? Guijarro Sí, se ve como si fuera piedra Ajá, se ve bonito No como... No como la piedra que se ve del asco Ah, sí, ese sí ¡Ay, estúpido creeper! ¿Por qué? Ah, como ayer que casi te explotaba un creeper Si no te avisaba Me explotó el creeper Pero no moriste Pero me explotó Ah, sí Por aquí había iron, lo había visto ¡Oh! Un huevo ¿Qué es esto? ¡Oh! Un spawner de zombies Ya sabes que vamos a hacer con ese spawner Sí, mi típica trampa de zombies Sí, yo la hice No es cierto, yo también... Tú hiciste la de arañas, yo hice la de zombies Oh, Beto, creo que encontró un lugar donde puede haber altas probabilidades de que haya diamantes Oh, te pregunté ¿Te pregunté? Alol No, pero te estoy diciendo Ah, me estás afirmando Ah, ah, ah Nunca fue pregunta Marilla, rojo, amarilla Y aquí sería rojo, amarilla Y aquí sería rojo, amarilla Por aquí amarilla y roja Creo No, Beto, que no sabes cómo hacer su casa Por eso dije, creo Ah, voy a gastar todo el guijón que tengo aquí Cuarenta y uno Voy a convertirlas en escaleras Oye, Sabi, es que dañado de la mano ¿Por qué simplemente tengo que hacer un mantener que no quiero? Ahí está ¿Qué, Beto? Ay, 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 estúpidos Galles Galles Galles? Galletas Galletas Oye, por cierto, se me tocó una galleta Yo no tengo Tengo chocolate O Beto, vas a engordar Conejito, conejito, conejito Oye, Beto, tengo una pregunta ¿Qué pasó? ¿Cuándo mostrarás tu cara a YouTube? Algún día Conejito, conejito Calamonera, ¿verdad? Sí Si me la ponen en la descripción más de 50 personas, tal vez Ya saben qué poner Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Conejito, 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 conejito ¿Vas a estar como Payday? Conejito, conejito Conejito No mames, estuve a punto de caerme a la lava ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? WTF Ah, muérete Ah, muérete, estúpida araña Los que están viendo La scenery que tengo De Brothers Crab Yo no hice la casa Lo hice de este Chris Y no sé Típico que no hace ni su cosa La estoy No sé cómo va Pero creo que va así Y aquí va Creo que aquí arriba iba algo Tengo miedo Por eso siempre me agacho Tengo miedo 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 Queda lava, güey ¡Qué pedo! ¡Así va! Ya, ya sé cómo va Y se me acabó el guijarro Madu Oye, ¿sabes? Cuando encuentras una mina así no agarras mucho guijarro Pero cuando empiezas a hacer tu mina ¿Tu casa? Agarras kilos y kilos y Ay, esqueleto 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 Muere Murió Que nunca tengo comida cuando la necesito Cuando la necesito Cuando la necesito ¿Qué tal gente de YouTube? Algún día te daré un besito Esqueleto Dicoberto en pleno vida Nunca me preguntó Siempre me pregunto ¿Por qué siempre hago remas aquí? Y nunca hago en la escuela cuando me piden Sí ¿Sí? en una escuela de rodan y chico en el vídeo de la banda de grabar aquí no están hablando porque no no pero si es de tarea o algo así creo que los paneles a eran paneles y creo que el tronco el tronco para eso lo quitaré porque no me gusta no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto pago un hermano de enderman hola hola efe m en el nivel de lo que ahora a la vez para que quitar chiquita el kit no es que una vez una vida por ciento cuando quieran viajar a un joven Malito de esqueleto One moment ¿Me puedes hacer un favor y conseguirme arena? Porque en mi casa hay muchos enemigos Ya no hay, ya los maté ¡No! ¡Es Jimmy! ¡Maldó! ¡Mataste a Jimmy! Es muy extraño Ah, pues si puedes, pero... ¡No! Oye, aquí hay este... Uy, ya Abajo del... Del océano Bueno, no es el océano, pero es el lago Y bueno, así es cuando Aldo se va Desconectó su diadema Y va matando... ¡Mobs! ¡Ya! Lo que no me gustó, voy a hacer... ¡Ay! Lo que no me gustó de este texture pack Fueron los Creepers Se ven como de plastilina También a mí, si me quieren agregar, ya saben Nada más que yo sí tengo la lista llena El ejército de esqueletos Porque me quiero sentir importante Vaya ¡Ay! ¿Y ahora cómo subo? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Jajaja! ¡Huevito de la suerte! ¡Cálmate que tengo más pegue con las mujeres que tú, Beto! De experiencia, no lo sé Típico, Beto ¡Quince! Y creo que se suena la nariz en pleno video Y así es cuando siempre Aldo... ¡No! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡Malditos mobs! ¡Mobs! ¡Ah, claro! ¡Fuera! Creeper ¡Fuera! Predicando amigos desde tiempos inmemorables ¡Fuera, Creeper! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy ya! ¡Oh! ¡Yeah! Dos mil días fuera de mi casa ¡Me explico que se le cae la día de más! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! Dormiendo como un algerito ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Hermano Enderman! ¡Te mataré! ¡Marqueja! ¡Ah, bueno! ¡Me aprovecharé de los... Esqueletos que se queman, ¿no? Los mobs Así no les doy tantos golpes Y si una escaleta No puedo decir... ¡Uy! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Uy! ¡Perdón! ¿Quién me habla? No sé Bueno, Beto ¿No sabías? ¿No sabías? La he comenté favorita, ¿no? ¿No sabías? Si me quieren agregar Puedes agreguenme No sé cuántos A mí no tengo la lista llena Nadie me... No, ¿por qué a mí? No sé si me alcanzarán No sé si me alcanzarán De hecho, Beto Ya me adelanté a los comentarios No, no, no ¿Sabes qué dijeron? Eso ¡Ay! Entonces, ¿para qué le dices? No es cierto, era broma ¡Era broma! ¡No! 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 No, Beto, tengo 14 niveles de expi No, 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 Beto ¡No! Y tú me bajaste, ¿no? Me bajaste casi todo, güey Me quedé con medio corazón Típico mis amigos en una fiesta Y yo acá No sé qué me está sonando las medidas Te están haciendo con la boca así Fíjense, amigos ¡Oh! ¡Alguien me envió un solcito de amigo! ¡No! ¡Silvestre! Silvestre 980226 ¿Qué onda? ¿Por qué no habla silvestre? En medio de un video y no lo conozco Agrego a los desconocidos ¡Ay, se me cayó las gays! ¡Sí! No, era un dibujo animado Era este... Era el gato de... El gato que se hizo que quería comer a... A Piolín Te necesito más guijarro Piolín ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¡Caballo! Ok, Silvestre me está espantando Para que no habla Zombie Ah, no Creepers ¿Por qué siempre me confundo con los zombies y creepers? Ah, es que son verdes Claro Oh, nunca te... Oh, simplemente no nos quiere Oh, admítelo Tú nunca te has confundido Alguien... Oh Alguien se conectó Ve a Naxx Vanamex Ven... No lo conozco ¿Quién es él? O ella Una niña me agregó Y fue ayer acabando el video Silvestre se unió Hola, Silvestre ¿Qué pedo contigo y con tu efecto retardado, güey? Ah, sí, denle like al video Corre, corre Siempre se me olvida Y maten a Aldo Ah, no Que diga Si quieren que mate a Aldo Ponganlo en los comentarios O si quieren que nos vean pelea con ellos también Oye, Silvestre no... Pues acá estoy volando, güey Los paneles de cristal Me bajaste nomás medio corazón ¿Qué pedo? Está quedó mucha arena Oye, lo que me encanta de este paquete de texturas, güey Es este... ¿Cómo se ve el cristal, güey? Ahora sí parece cristal ¿Qué tal, eh? Ah, perdón, Beto, Beto, Beto Creo que sí iba a la casa Creo que sí iba a la casa Ah, perdón Pero lo que me gusta es... Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No, Beto Beto, no Beto, Beto, Beto Beto No sé No, Beto, tengo 14 niveles de experiencia No, Beto Beto, Beto 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 Ah, sí, ándale Fuck you Tienes una armadura mejor que la mía Obviamente tienes una mejor armadura mejor que la mía Tienes una armadura mejor que la mía Tráeme mis cosas O... Quieres saludar De la presa También mi experiencia te la agarraste No sé, pero... Sí, Cris Ambien la chuleta Es neta Si estás viendo este video Necesito un día que no esté grabada Eh... Para que... Ay... Que no se le salga Un día me vengaré Todo esto, necesito que Cris me ayude a acabar esto Cuando tenga 30 niveles de experiencia Ese día me vengaré ¿Por qué no puedo agarrar esto? Me lo presto ¡Ajú! ¡Ajú! Reza que si subo ahí te mataré Y no regreses Y no regreses Así que estaba así ¡Puquiqui! ¡Puquiqui! ¡Ay! Te lo necesito acabar O... O sea, debemos de encontrar primero Los diamantes para hacer la mesa Encaparo Si, eh... No, se aborra mucho que esto No... ¿Puquiqui? 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 Vean, eh... Agni armadura Me dice... ¡Cámara! Va a querer... Va a querer... No, va a querer algo Mi armadura noob Por the moment ¡Cáise! ¡Uf! ¡Se labora! ¿Por qué? ¡Venga, alza! Oye, ¿cómo... ¿Cómo se hacía la... La pala? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Gané! ¡Gané los juegos del hambre! O sea, ¿quieres que le ponga diamante y no hay diamante? ¡Gané los juegos del hambre! ¡Ah! Necesito cristal ¡Oh! Me rompé tu cristal Mira, fotografía mientras oculta el sol No sé porcentaje Eso se extrae Extraí tu experiencia Algún día, por eso algún día Tengo 12 Espera, necesito más guijas Guijaaaaa Ah, también necesito, ah no, espera, ah no Me robé un panel de este, ah no Me lo presté, me lo presté Y va, aquí, ahorita Ya acaben las ventanas Ahora me falta el mugre de techo El techo no sé cómo es Hola ¿Sabes? Lo más raro es que No estoy viendo la pantalla del Xbox Y estoy viendo la de la compu Típico, Beto Había encontrado un lugar donde podría haber diamante Oye sí, pero primero antes de encontrar diamante Hagamos una mesa de encantamientos, eh Primero un pico y después ya No, primero tenemos que hacer el diamante Después el pico y después cortar la obsidiana Después ahorrar más diamante Y después ya Lo bueno es que en mi serie de Bros. Craft había Dos aldeas casi juntas Y tenían obsidiana y diamante ¿Y te late o no te late? ¿Y te late o no te late? Ahí está Pips, pips, pips Grrrr Por eso dice que todo se parece a su dueño ¿Sí? ¿Ya lo invité? ¿Qué ahí está? Uy, pues es la verdad No, así tengo suficientes amigas como para tener más Claro, pues hay unas escaleras hacia allá ¿Vale? ¿Qué? Uy, no, qué No sé para luego si es una de llamar Ok, ¿y se lanzó? ¿Vos por qué se lanzó a hacer creeper? ¿Quién sabe? Pero se lanzó a hacer creeper No, dije No, en serio se lanzó a hacer creeper Corriente Entonces di un momento de Pero perdón, no le salió Nada más que venga porque Y así es como me veo cuando está el sol Foto No, 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 no Yo ya no dormo A partir de hoy no vamos a dormir Pero mientras los mataré Párate Espera Silvestre me dio un mensaje Tenías espada de... Dice, ¿podrían invitarme al juego? Perdón, Silvestre, pero no es mi juego Es de Aldo Ah, es delay porque ya no Y aparte... Creo que es polvora No sé qué más tiene No, muy bien, muy mal Que... Uy, te han intentado... Ah, sí, Silvestre te puedes hablar Por favor, es que así... Es raro que me pongas un mensaje Y verlos en el vídeo, es raro Espérame tantito, ahí está Ah, hola Silvestre Hola Estoy buscando dónde, 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 dónde Dónde era lo eso de la mina No, 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 no Aléjate, creeper Aléjate 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 Ah, esa No te he tirado Difícil, ah, ok Ya te iba a decir, no sé si Silvestre se hará No, pero hoy va a morir Apareció en frente mío Si no lo hubieras guardado, estuviera muerto Oye, ¿por qué trae contra los gatos? De hecho, mi novia tiene una gran afición a los gatos ¿Me la dijo así? No sé por qué Cállese, cállese, no, cállese Cállese No, no, no No me importa, no, cállese Nadie lo debe de saber Nadie, nadie Solo, solo ¿Me late, me late? No me gusta el cacahuate Lol Necesito más madera A minar Oye, yo me necesito hasta el Silvestre Sí, tú necesitas más amigos Oh, un oscilote Gatito Gatito Ven pa'cá Ah, no tengo pesca Me atene a mi hermano en el mal Que está viendo la luna Como siempre Ay, son dos aquí Silvestre explotó Oh, se le fue la pila Ay Lol Ay, mis hermanos me bajan mucha vida No sé por qué Yo no he evolucionado como ustedes Evolucionaré algún día para transportarme Pero mientras los mataré Pero mientras los mataré Ahí está Ya soy nivel 14 Mataré Oh, aquí hay muchos Oh, encontré dos minas seguidas aquí Aquí podemos empezar otra nueva mina No manches Tres corazones y medios Tres corazones y medios Tres corazones y medios Tres corazones y medios Dos y medios No, me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Me largo ¿Dónde estás? Ah, ¿se fue? Ah, me largo Me largo, me largo Me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Voy a matar a un gato No, tú eres lindo Ah, sí, para que lo sepan, este ya lo tienen a mí ¡Lo acabas de decir! ¡Hirita, Nebranchis! Por apreciación Pero YouTube lo vas a ver Y mis hermanas también No, no sé cortar Aparte me cortaron, aparte No, yo no he hecho machinimas Lava, lava, lava ¿A poco sí? ¿Ah, sí? Mira, oh Hay un negro aquí conmigo Oh, vas a ir Oh, oro, sí Nos viene bien el oro Para las manchanas de oro No, 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 no No, 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 no Pues el pico de oro Pues es muy épico también Pica más que el de diamante Pero se acaba más rápido Sí, pica más rápido Es como tu favorita El canal de abajo en la descripción Pero se acaba más rápido No sé, que está más Sí, sí, sí Ah, yo te doy un pico ten ¿Ven? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Negro? Ah, no Ahora es francés O no sé qué es Ten No, sí Sí, es un Eh, es de golf Tiene un skin de golf Y a mí me dicen racista Dame mi iron Señores, vea Es un racista Mi iron, ¿quién es mi iron? Uy, aquí puede ver el diamante Dame mi iron No me ha dejado nada Te fijas en nada Dame mi iron No, se quemó No No Adiós Adiós Ya me tendrás que dar Que dar mi iron El oro Ok Si aquí encontramos diamantes Y si son dos Mataré a Aldo A que diga Eh Ahorraré para La mesa de encantamientos No soy negro Soy moreno Soy moreno La cienca con Respetame La cienca con Respetame Pues claro Interesante Oh, cierro Todo 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 Hoy Racista No manches Ya llevo 36 minutos No, no, ya vamos a parar No, 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 manche No, manche, no, manche Por favor, se me olvidó Ven el cronómetro Porque siempre me pasa lo mismo Ay, mira, encontré el resto Ya, nos vamos Nos largamos de esta mina Ahorita les daría miedo Si estuvieran escuchando la risa de Aldo Mocos Bueno, ya tenemos 19 de hierro 17 de ¿Cómo estás? Resto Y 11 de De diamante Ah, diamante ahora Ahora Si, no me estoy picando esta hierro ya No te preocupes Ya sé que llevo mucho Pero ya ¡Diamante! Ah, te acuerdas No, no Nada más vamos a hacer las casas Eso sí, las casas Porque Eso sí es un Tardadero Yo ya acabé Pero nada más me falta el maldito techo Pues, te digo algo Yo nunca puse muchas decoraciones en mis casas Nunca Ay, no Creeper No, no No, no No, no Uy Uy Siempre pasa eso Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Y por qué estamos cantando? ¿Por qué estamos cantando? Oh, no Sí, perdón Sigue cantando En las rancheras Ay, güey Casi me quemo Casi me quemo Ay, 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 ay Esqueleto mató a Silvestre ¿Por qué siempre tiene que matar? Uy, perdón Uy, perdón Me he encontrado mucho resto Y nada de diamante Oh, ah, es que se me cayó el diamante Claro Se me cayó la lava Oye, Silvestre 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 Eh ¿Sabes? Desde que te uniste Se me enviaste La solicitud de amigos No he saludado A la gente de YouTube Oh, no ¡Lol! ¡Lol! Oye, no sé por dónde regresar Acabaré aquí En la mina ¡Uh! ¡Peluche! 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 Y bueno Ya llevamos 40 minutos Ahora sí Ya estoy viendo el cronómetro Y ya me voy a subir Subiendo Subiendo por las montañas Oye, ¿cuáles montañas? Sí, déjame subirme Me siento muy asfixiado con tanta roca y toda la cosa Tú me entiendes Ah, sí, es que tú no eres minero Cállate, ¿eres el creador? ¿Eres el creador? De la canción, de la canción de minero Entonces cállate, no, cállate, cállate Entonces cállate, me van a dar copyright Cállate Cállate, cállate Cállate, cállate, no importa, no importa ¿Tú eres rubios? No, tú no eres rubios No, entonces cállate, cállate Tú no eres rubios No, no, te callas Pero te callas, te callas, te callas Te callas, te callas Y así es como se calla Aldo No morí Me asustó el maldito creeper ¿Los gatillos? Que te callas Que te callas Pero tenemos una serie Bueno, ya voy a acabar el capítulo aquí en la mina Porque si no me van a matar Cuando yo sea el capítulo 3 Ya me van a ver En mi casa Construida Bueno, ya me voy Eh, sé que No Ala Ah, mira Ya vi la antorcha Ya sé por dónde subir No Tengo que subir No Yo acabo cuando yo lo quiero Ya sé por dónde subir Sí 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 Oye, aquí es donde explotó el creeper Dónde estoy Dónde acabé el capítulo de ayer Creo que subí por aquí Subí por aquí creo Sí, aquí está el agua Sí, ya sé por dónde subir Eh, soy el dios de la subida en Minecraft No Pues lo sé No 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 Tú 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 Cállate Eres el creador Entonces cállate Que me van a dar copyright Pues perdón Pues no la cantes Cántala así con Así con la pura M Pero no No la cantes por favor Me van a dar copyright No tengo comida ¿Tienes comida? Lo tomaré como no Tomaré carta con mi poderidad Aquí subiendo Voy a acabar aquí Voy a acabar aquí el video Cálmate patrón Gracias Qué buen educado eres Y bueno Aquí se acabó el video ¿Te quieres despedir? Silvestre ¿Te quieres despedir? Bueno Hasta la próxima Hoy me habla Sofía Ah sí Ah no me metes ¿Por qué no me dices Que tienes medio corazón o uno? Te maté de un disparo Perdón Chao Perdona Perdona Paz Ahora sí Ya te quieres despedir bien ¿Cuál Iron? No tengo Iron No, no lo tengo 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 Lo dejaste aquí en el cofre Lo dejaste aquí Ah no A ver Te pongo arcilla Para que no sea mal onda Mira Bueno Adiós Tengo 21 de nivel Tengo 21 de nivel